Amigos y amigas de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el que te voy a mostrar cómo tú puedes hacer tu declaración en cero ante la sunat para ello ingresamos a la página oficial de sunat nos vamos a esta opción operaciones en línea sol y aquí nos dirigimos a nueva plataforma en la que podemos presentar las declaraciones pago de igb renta agentes de retención y percepción ingresamos aquí podemos ingresar nuestro RUC usuario y contraseña damos a la opción iniciar sesión y seguidamente nos vamos aquí a la opción presentación y pago declara fácil igb renta mensual 628 aquí ingresamos el periodo tributario a declarar en este caso febrero 2022 se trata de una declaración original y aquí tenemos una pregunta presenta declaración sin movimiento marcamos que si automáticamente nos indica que estamos afiliados al impuesto general a las ventas y el régimen mipe tributaria damos a siguiente y automáticamente todos los campos que corresponden a ventas a compras se ha llenado con importe cero ahí está con importe cero damos a siguiente y aquí también tenemos importe cero aquí en esta parte como puedes ver saldo a favor del periodo anterior para el caso de igb y renta me sale cero si es que tienes saldo a favor del periodo anterior y en este mes no has tenido ventas no has tenido compras entonces tienes que presentar una declaración común ingresas manualmente en ventas cero en compras también cero y estas casillas te van a salir habilitadas para que puedas ingresar en saldo a favor del periodo anterior finalmente el importe a pagar en este caso es cero y le damos a agregar a la bandeja seguidamente podemos presentar nuestra declaración finalmente podemos ver el detalle de la presentación que hemos realizado donde aparece un resumen de las ventas de las compras y como se puede apreciar todo está con importe cero cerramos aquí y adicional a ello tenemos la constancia de presentación del periodo correspondiente igual igb cero renta cero bien amigos y amigas de youtube si tienen alguna consulta no olviden dejar sus comentarios lo estaré revisando no olviden suscribirse al canal que pronto estaré subiendo más contenido adiós